hola hola me alegra estar de nuevo con ustedes hoy les traigo dos lanzamientos de bardot y aprovecho para hacer todo el maquillaje con productos de bardot que es una marca colombiana de maquillaje yo sé que a ustedes les gusta mucho que sea con marcas nacionales así que espero que lo disfruten no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.